Tengo una sorpresa para ti. Los próximos 24 y 25 de junio vas a tener la oportunidad de conocer algo extraordinario. Estamos organizando un congreso online fantástico y maravilloso al que me gustaría que asistieras. Seguramente habrás visto el título de mi ponencia. Tú eres millonario y hasta ahora nadie te lo había dicho. ¿Quieres descubrirlo? Pues por favor inscríbete porque vamos a revolucionar las redes sociales, internet y absolutamente todo el planeta. Esas maravillosas mujeres poderosas líderes de cada país que hemos ofrecido pues esta colaboración para llegar a ti en muchos temas diferentes porque es necesario en estos momentos más que nunca que despiertes tu líder interior y nosotras estamos a tu disposición. Yo soy María Luisa Gómez, consultora creativa, experta en procesos de reinvención profesional, resido en España y estaré encantada de que asistas a todas nuestras ponencias. Disfrutes mucho y por favor invita al mayor número posible de personas a inscribirse. Vamos a por todas, desde el corazón y desde la conciencia. Gracias por estar aquí. Te veo dentro.